Hey hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y en esta ocasión les traigo un nuevo video, el primero de una nueva sección en el canal, donde narraré algunos eventos especiales pertenecientes a las viñetas, tanto de Marvel Comics, DC Comics o cualquier otra compañía que ustedes sugieran en los comentarios. En esta ocasión, como ya habrán leído en el título, decidí narrar la asombrosa historia titulada Maximum Carnage, aprovechando la aparición del personaje en la secuela de Venom. La historia la contaré dividida en dos videos, en el primero incluiré las primeras siete partes, o sea, los primeros siete cómics, y en el segundo video incluiré las siete restantes. Y ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos con la historia. Esta historia comienza en Ravencroft, centro de máxima seguridad dedicado al estudio y a encarcelación de enfermos mentales y delincuentes, donde vemos a Kletus casa de atado, y siendo llevado por cinco oficiales hacia una sala donde se encuentran dos doctores que aparentemente quieren realizar un experimento con Kletus. Aquí podemos ver un Kletus un tanto amenazante hacia los doctores y los mismos oficiales. Aquí vemos cuál es el propósito de los doctores al llevar a Carnage ahí, aislar y analizar una anomalía que se encuentra en Kletus, para así poder tratar de una mejor manera a personas con problemas como el de Kletus. Y en este preciso momento, podemos ver cómo Kletus comienza a transformarse en Carnage, justo para cumplir la promesa que le había hecho a uno de los oficiales anteriormente, matarlo a él y a todos estos oficiales, y según sus propias palabras, celebrar su libertad matando a todos los que se encontraran en el instituto. Después de ver esta escena, cambiamos de escenario, y vemos a un Peter en un funeral, pero no en cualquier funeral, el funeral de Harry Osborn, su mejor amigo y el duende verde. Aquí también podemos ver a otros cuantos personajes, entre ellos a Flash Thompson, Felicia Hardy, Jeyona Jameson, Mary Jane, la tía de Peter y los padres del mismo. También podemos ver a la viuda de Harry, Liz, y a su hermano, el denominado Hombre Igneo. Después de ver cómo Peter recuerda a su mejor amigo, hacemos un cambio de escena, donde vemos a Carnage asesinando a completamente todos los pacientes en Ravencroft, o eso parecía que haría, hasta que se encontró con un extraño personaje, llamada Shriek, a quien decide dejar con vida y llevarla junto con él, y así vemos a dos locos de azar se unen para armar una matanza. Seguidamente, vemos a Peter junto a Mary Jane, los cuales hablan de cosas cotidianas, o por lo menos cotidianas en la vida de ellos dos. Luego, vemos cómo Carnage le cuenta a Shriek el cómo fue que el simbionte de Carnage se adhirió a él, pero de una forma distinta que lo había hecho con Eddie Brock. Y él, como Spider-Man y Venom, se unieron para así acabar con él. Así Carnage nos deja en claro tanto a nosotros como a Shriek cuál es su propósito tras haber salido de prisión. Su venganza hacia Spider-Man. Y así, buscando al arácnido, es como se encuentran con uno de los dobles del espacio exterior al cual planea acabar. Hasta que Shriek para la pelea y les deja una probadita de sus poderes sónicos. Y así, quedan los tres en una especie de pauta. Después de este raro reclutamiento, vemos a Peter yendo por la comida para él y para MJ. Una vez llegando ahí, escucha las malas noticias. Una extraña matanza en Ravencroft. Inmediatamente, Peter se da cuenta del gran problema que se avecina. Carnage se encuentra libre de nuevo. Y en un gran impulso, sale a la búsqueda de él. Pero al ir columpiándose, su sentido arácnido le deja saber que hay peligro. Y al voltear, mira a uno de sus dobles. Y como él mismo dice, a una señora con pinta rara. Y sin pensarlo dos veces, comienza en una extraña pelea con este doble. Lo cual, resulta complicado, si a su vez tiene que evitar las descargas sónicas de Shriek. A la par de estos sucesos, vemos a Mary Jane desde su casa. Viendo las noticias, la cual se sobresalta al mirar que Carnage se encuentra suelto. Y ya no tendrá que preguntarse el por qué Peter no regresa. Como podemos ver, Peter sigue en pelea constante con sus dos nuevos enemigos. Hasta que Shriek menciona a Carnage. Ahí Peter se da cuenta de la alianza de estos tres. Y de que todo será mucho más complicado al tener que lidiar con ellos. Desafortunadamente, tras un descuido de nuestro amigable vecino. Le cuesta perder a sus dos objetivos al ser tirado del techo por su propio doble. Rápidamente, pasamos a ver a Jameson en el Daily Google. Donde, como siempre, se la pasa culpando a Spider-Man de todo. Esta vez, de tener una extraña venganza contra los Osborn. Tras estar implicado en ambos asesinatos. Al terminar de decir estas cosas, y al salir de su oficina. Se encuentra con una desagradable sorpresa. Carnage se encuentra esperándolo para que le ayude a encontrar a Venom. Por si no fuera poco, una pandilla quiere acabar con Spidey. Para la suerte de nuestro amigable vecino, Croc and Dogger llegan en su auxilio. Para así contener a la pandilla de que acabe con el arácnido. Lo cual no les resulta complicado en lo más mínimo. Y una vez teniéndolo a salvo, lo llevan a su casa. Luego vemos como Mary Jane espera el regreso de Peter. Y mientras esto pasa, va a visitar a Liz, la viuda de Harry. Y a su hijo, Norman. En este momento, pero en el Daily Google. Jameson está sacando una edición del diario. Siendo amenazado por Carnage. Donde se informa que éste está en búsqueda de Venom y de Spidey. Mientras todo esto ocurre. Spidey se está recuperando en la llamada Iglesia del Espíritu Santo. En compañía de Croc and Dogger. Los cuales le señalan que no podrá irse. Hasta encontrarse en mejor estado. Cuando en ese minuto, Shrek y el doble entran a la iglesia. Para dar inicio a una épica pelea entre Spider-Man. Croc and Dogger contra Shrek y el doble. Cuando parece que ya van a acabar con Shrek y el doble. Carnage llega ahí. Siendo guiado por uno de los pandilleros. Y así se suma la pelea. Volviéndolo más complicado para Spidey. Ya que no puede hacer nada contra Carnage. Ya que su poder lo supera por mucho. Y cuando Shrek derriba a Dogger. Todo se vuelve más complicado. Cuando todo se cree perdido. Spider-Man se vuelve en contra de Carnage. Y mientras tanto. Dogger se recupera con la ayuda de Clark. Y de un momento a otro. Parece que su plan. Que su vuelta se caerá. Cuando Shrek desaparece a Dogger. Y en ese momento. Carnage ataca a Shrek. Ya que él se cree con el derecho de matar a Spidey. Y al hacer eso. El doble lo ataca. Defendiendo a su amo. Y así pasamos a otro escenario. A San Francisco. Más específicamente. Donde vemos a unos criminales. Tratando de concretar un asalto. Para ser interceptado por Venom. El cual. Después de hacer eso. Nos deja saber que volverá a New York. Después de ver las noticias. Con respecto a Carnage. Y su matanza. Pasamos al aeropuerto de New York. Donde vemos a el mismo personaje. Bajando del avión en el que viajaba. Para solo segundos después. Verlo convertirse en Venom. A lo que todos reaccionan con una sorpresa de verlo ahí. Pero así como aparece. Se va del aeropuerto. Se va en busca de su gran enemigo. Carnage. Dejamos a nuestro amigo por un momento. Para ver lo que pasa en la iglesia del Espíritu Santo. Donde Spidey. Trata de hacer que Clock se tranquilice. Tras haber mirado. Como su compañera. Fue desaparecida por culpa de Shrek. Pero parece que los esfuerzos del arácnido. No funcionarán. Ya que solo en cuestión de segundos. Clock desaparece de su vista. Como si nunca hubiese estado ahí. Por otro lado de la ciudad. Vemos como los tres villanos. Se encuentran discutiendo. Por quien merece acabar con Spidey. Pero como siempre. El lado psicópata de Cletus. Sobresale en la discusión. Por si se lo preguntan. MJ sigue esperando a su esposo. Justamente cuando él vuelve. Ella comienza a renegarle. Porque él no cumplió con la promesa que le había hecho. Algo que Peter trata de explicarle. Pero aparentemente. A ella no le importa. Peter le deja en claro a MJ. Que no puede quedarse ahí. Sabiendo lo que Carnage está haciendo. Y de un momento a otro. Shrek y Carnage arreglan sus diferencias. Saliendo a matar gente juntos. Y mientras unos arreglan sus problemas. Parece que a Peter y a Mary. No les pasará lo mismo. Ya que ella no se encuentra feliz. Con que él vaya en busca de Carnage. Tras arreglar sus diferencias. Los tres villanos retoman su masacre. Y tal parece. Esta no terminará pronto. Mientras tanto. ¿Cómo le está yendo Spidey? La respuesta no es muy favorable para él. Puesto que justo al salir. Se encuentra con el Demo Duende. Otro de sus enemigos. El cual piensa que lo podrá dirigir. Hasta su doble. Y se dispone a seguirlo. Sin embargo. Justo al doblar la esquina. Es recibido con una bomba. Calabaza. Por parte del duende. Spidey. Al creer que conoce esta arma. Se confía. Pero tal es su sorpresa. Al ver que esta no explota. Sino que suelta una especie de aura negra. La cual. Lo envuelve poco a poco. Y así. Spidey es atrapado. A su vez. Venom sigue buscando a Carnage. Y gracias a una radio de un carro. Se da cuenta que se encuentra en Central Park. Por lo que va en su búsqueda. Sin saber que él no está solo. Mientras tanto. Spiderman logra escaparse del duende. Sin embargo. Este escapa dejándolo mal herido. Y Peter decide regresar a su casa. A recuperarse. Y ahora sí. Veamos como le está pasando a Carnage. Después de seguir con su carnicería. Por fin llega Venom a su encuentro. Pero algo que él no esperaba. Los dos compañeros de este. Llegan y le dejan saber. Que esta vez. Sería incluso más complicado acabar con Carnage. Seguidamente. Vemos a un Spiderman decidido a descansar por esa noche. Para después. Ir en busca del asesino. Y justo en ese momento. Llaman a la puerta. Y es una gran sorpresa para MJ. El mirar. A el mismo Eddie Brock. Venom. Todo mal herido y tirado en el suelo. En ese momento. Peter. Se da cuenta de que esa noche. No habrá descanso. Y mientras tanto. Los causantes de esto. Se encuentran en un escenario de conciertos de rock. Donde de un momento a otro. Llega otro personaje. El Demo Duende. Al amanecer. Vemos como MJ deja su apartamento. Después de discutir con Peter. Tras su desaprobación de mantener a Eddie en su casa. Donde este se está recuperando de sus heridas. Mientras que Spidey. Sale en busca de una amiga. Felicia Hardy. A la cual. Le pide un consejo. Cosa que ella toma como una invitación. A unirse a él y a Venom. Contra Carnage y su equipo. Y así volvemos con el equipo de supervillanos. Liderados por nuestro amigo Escarlata. Los cuales se encuentran en una batalla contra el duende. Y grande es la sorpresa de Shrek. Al ver que el doble no es capaz de atacar al duende. Debido a una conexión que estos tienen. Sin embargo. No es un problema. Ya que Carnage decide darle una invitación para unirse a ellos. Y así seguir matando gente. Y así volvemos con el arácnido. Que no se encuentra convencido de pactar con Venom. Para así derrotar a su enemigo en común. A lo que Felicia le deja saber su descontento. Dejándolo solo yendo en busca de algo o alguien. Y Spidey le sigue la pista. Para así llegar a Venom. Donde los tres se unen oficialmente para salvar vidas. Y mientras ellos buscan a sus presas. Alguien se encuentra en peligro. Cluck. El cual. Ha decidido enfrentarse a todos ellos por sí solo. Sin antes pensar en lo que le podían hacer. Cosa que hace que los héroes en esta historia los localicen. Y así puedan llegar a ayudarlo. Llegando en el momento exacto para salvarlo de una muerte. Dando inicio a otra batalla entre ellos. La cual culmina con Carnage. Dando órtenes de derrumbar el lugar. Para así poderse ir. Dejando a Venom y a Black Cat. En condiciones lamentables y complicadas. Para el arácnido. Ya que no sabe si ir tras sus enemigos. O ayudar a sus aliados. Sin embargo. Debido a sus ideales. Spidey decide ayudarlos. A lo cual. Venom no queda muy contento. Y confronta a Peter. Lo cual podría desembocar en una pelea entre ellos dos. Solo siendo detenidos por Felicia. Sin embargo. La araña decide separarse de ellos dos. Debido a que ellos no comparten sus ideales. Y eso le molesta. Mientras tanto. ¿Cómo van las cosas con los villanos? Aunque de momentos. Todo parece que se vendrá abajo. Por causa de sus diferencias. Shriek se encarga de tranquilizarlos. Y evitar que se maten entre ellos. Y provocando que salgan a matar a más inocentes. Y ahora. Vemos a nuestro héroe. Spider-Man. En casa de su tía. La cual nota que a algo le sucede. Y después de tener una plática con ella. Sale decidido a hacer lo que su corazón le indique. No sin antes. Encontrarse con su padre. Al cual se le ve un poco molesto. Porque Peter no le pide un consejo a él. En vez de a su tía. Y a base de eso. Termina dándole un consejo. Totalmente contrario al de su tía. Dejándole saber que tiene que responder fuego con fuego. Y sin compasión alguna. Sin embargo. Los firmes ideales de Peter. No se dejan vencer rápidamente por una opinión. Ni aunque trate de su propio padre. Y ahora. Volvamos con Venom y Felicia. Los cuales llegan tarde. A el lugar donde Carnage siguió con su caos. Y solo segundos después. Cloak llega con ellos. Y les da una idea. Recrutar a más héroes. Venom lo acepta. Dejando algo en claro. Él acabará con Cassidy. El cual se encuentra aún con sus aliados. Causando una matanza por donde sea que pasen. Y volvemos con el Arácnido. El cual sigue pensando. En lo que su padre le dijo. Teniendo en cuenta que hay una parte de cierto en todo eso. Sin embargo. Sabe que hace lo correcto. Ya que protege a las personas. A las que protege. Nunca. Lo defraudarían. Al menos. Eso pensaba. Hasta mirar a esas mismas personas. Totalmente desquiciadas. Y atacándose entre sí. Y al tratar de ayudar a uno. Todos se lanzan en su contra. Por fortuna. Spidey sabe defenderse. Y logra deshacerse de todos. Explotando y decidiéndose a hacer todo lo que sea necesario. Sin mostrar. Ningún tipo de piedad. Ante nadie. Después de esto. Vemos el desastre que han causado los cuatro villanos. En el centro de New York. Y a su vez. También vemos como otro personaje. Llamado Garroña. Se siente atraído por la matanza. Y como va. A buscar a este personaje. Y en ese momento exacto. Por donde va pasando este personaje. Se encuentra Morbius. Asesinando a unos malhechores. Pero eso no durará mucho tiempo. Ya que Venom. Black Cat y Cluck. Llegan a enfrentarlo. Para después ser invitado por Black Cat. A ir con ellos. Para detener a Carnage. Y por si se lo preguntan. Spidey se encuentra en su apartamento. Todavía lastimado. Ya que no tiene el tiempo que sus heridas sanen por completo. Lo que le provoca un gran dolor. Y al no saber nada de MJ. Supone que ella solo está desahogándose por su última pelea. Y ciertamente está en lo correcto. Ya que ella se encuentra en una discoteca. Haciendo lo que le gusta. Bailar. Sin embargo. En ese preciso momento. Carnage y su manada. Va llegando a esa discoteca. Dispuesto a matar a quien se ponga enfrente. Y a quien no también. Y así. Comienza la carnicería. Spiderman y el equipo de Venom. Se encuentran en camino de Carnage. Pero separados. Siendo Spidey el que tiene las de perder. Ya que no tiene una ayuda con él. Una vez Morbius detecta el olor a la sangre. Cloak se encarga de teletransportarlos al club. Donde comienza otra épica y sangrienta batalla. En la que parece que Carnage matará a MJ. Sin embargo. Venom la salva de las garras de Carnage. Y mientras todos están peleando. El arácnido apenas va descubriendo a donde debe de ir. Y se pone en marcha de inmediato. Llegando justo en el momento exacto. Para salvar a Venom. Y unirse a la mortífera batalla. Pero cuando parece que por fin vencerán a Carnage. Y a sus cómplices. Logran escapar. Gracias a un agujero en el techo. Sin embargo. Antes de que Spidey decide ir tras ellos. Decide salvar a todos los inocentes. Que se encuentran ahí. Una vez haciendo esto. Todos se van para otro lugar. En el cual se encuentran nuevamente. Pero que lugar es este. Es el lugar donde Cletus cazade y se crió. Y ahí Venom tiene una idea. Atacar a Carnage con los puntos débiles. Que posiblemente haya heredado de parte de él. Y así. Deciden reclutar. A más compañeros. Para que así se vuelva más fácil dicha tarea. Y así Clock. Se ve en busca de Starfire. Morbius se dirige a Ravencroft. Para recuperar información de Shriek. Y mientras ellos hacen dicha tarea. En el museo metropolitano. El demoduende vuelve a ponerse en contra de sus. Hasta hace unos momentos. Llamados aliados. Ya que siente que Carnage. Solo lo está manipulando. Y así parece que iniciará una nueva pelea. Sin embargo. Llega un equipo de la policía de New York. La cual está decidida a acabar con ellos. Así que se unen nuevamente. Para masacrarlos. Y justo en ese momento. Carroña aparece para comenzar a atacar a los policías. Ayudándolos a acabar aún más rápido con ellos. Y mientras tanto. Spidey y sus hasta ahora compañeros. Siguen en busca de los villanos. Cuando Spidey mira un atraco al cual va a ayudar. Lo cual casi se la de las manos. Cuando termina siendo violentado por esto. Pero gracias a Felicia. Se salva nuevamente. Ahora veamos que ha pasado con la tía Mel. Ella y el padre de Peter. Salieron de casa aún bajo el caos. Y May aprovecha para decirle. Que no debería de decirle tales cosas a Peter. Y justo después. Un hombre golpea a Richard. Y trata de robar a May. A lo que él. Se dispone a golpearlo con un palo sin piedad alguna. En ese preciso momento. Los criminales siguen con su gran masacre. Por toda la ciudad. Pero para la fortuna de muchos. Deadlock que se encontraba en el espacio. Logró analizar los datos. De donde se encontraban estos personajes. Y llegó. Para combatir en su contra. Derribando a Carroña. Y al duende rápidamente. Sin embargo. Carnage lo derriba rápidamente. Y ahora. Vamos al laboratorio de Red Richards. Mister Fantástico. En el cual. Spidey. Felicia. Y Venom. Acaban de conseguir el arma sónica. Con la que creen. Derribarán a Carnage. Y de ahí. Se van directamente a Brooklyn. En donde Clock y Starfire. Aparecen a la par de ellos. Y entre todos. Se disponen a ir por Carnage. Seguros. De que por la ciencia. Por tener la ciencia de su lado. Ganarían la batalla. Sin pensar. Que Carnage acaba de destruir. Al ser humano más rápido. Pensando en todo el mundo. Y bueno amigos. Esta es la primera parte de la historia de Maximum Carnage. Espero que les haya gustado. Y que si ha sido así. Dejen un like. Lo compartan con sus amigos. Y que se suscriban con la campanita. Para no perderse ninguno de nuestros videos. Yo soy Samuel. Y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.